Como hemos anunciado por todas partes, hoy contamos con invitados muy importantes desde diferentes ámbitos y en este momento vamos a dar paso a la convocatoria Ofrendarte, que iniciamos ya hace varios días pidiendo ofrendas a la tierra en su día, también esto bajó un poco la concepción de obra, una obra para la tierra, una ofrenda para la tierra, y esto curado por la artista y curadora argentina Carla Rey de Instantes Gráficos, a quien le doy acá la bienvenida para que nos salude a todos. Hola Juan Andrés, hola a todas y a todos los que están presentes en la transmisión, bueno, contarles que el arte nos convoca, el arte nos convoca para darle, hacerle una ofrenda a la tierra en su día, en el Día Internacional a la Tierra, los artistas y las artistas han trabajado para ofrendarle su trabajo. El arte es algo que nace desde lo más profundo de cada uno y realmente de esa manera también llega al otro, llega al otro desde ese lugar íntimo, propio, único, y bueno, y lo estamos ofrendando, ofrendándoselo a la tierra y también al otro. Bueno, voy a empezar esta charla leyendo un libro que se llama Tao y que siempre suele decir lo que uno necesita escuchar en el momento adecuado. Yo lo voy a abrir y voy a leer un Tao, que es el que salió ahora, es el Tao 20, dice, deja de pensar y finalizarán tus problemas. ¿Qué diferencia hay entre sí y no? ¿Qué diferencia hay entre éxito y fracaso? Debes valorar lo que otros valoran, evitar lo que otros evitan. ¡Qué ridículo! Los demás se agitan como si hallaran ante un gran desfile. Solo yo me despreocupo, solo yo permanezco inexpresivo, como un niño antes de descubrir la risa. Otros tienen lo que necesitan, solo yo no poseo nada, solo yo vago sin rumbo, como alguien sin hogar. Mi mente está vacía, mis ojos, otros brillan, yo soy oscuro. Otros son agudos, yo soy lerdo. Otros tienen ideas claras, yo ignoro. Voy a la deriva como una ola en el mar, viajo sin propósito como el viento. Soy distinto a los demás, bebo de los pechos de la gran madre. Bueno, muy apropiado para este día y realmente, aunque parezcamos a veces que vamos a la deriva, si nos dejamos guiar por nuestra gran madre que es la Tierra, estamos bien guiados. ¿Vamos a empezar a ver las obras? ¿Andrés? Bueno, ahí tenemos la primera obra, que es de la artista Marta Azul, pintora. Es una obra pictórica, dedicada a la Tierra y entiendo que también a las lunas, que marcan los ciclos de la naturaleza. Sigamos. Luciana Telo Cardona. Es un dibujo muy sutil, muy sutil, muy sentisible. Sigamos. Yo voy a ir un poco haciendo unas palabras sobre cada obra. Esta obra es de Mirta Gendín y es una artista argentina. Ella trabaja mucho con la naturaleza y tiene un concepto muy interesante, que es que el hombre vaga por el mundo buscando un nuevo horizonte siempre. Y ese horizonte lo busca porque en realidad es el que no se ve porque está detrás de la ciudad. Ese es el horizonte de la naturaleza, el horizonte natural es el que no vemos porque estamos subiendo a un edificio. Es muy interesante. Entonces ella viaja por el mundo buscando escenarios naturales. Y en este caso todas estas imágenes creo que son de Japón. Pero bueno, no vemos nada de lo que habitualmente conocemos de Japón, sino pequeñas flores. Seguimos. Mariana Arroyero. Es también una pintura. Yo espero que lo estén viendo bien. Yo lo veo cortado, pero supongo que debe ser lo que veo yo. Es una pintura, es una mano que sale de adentro, algo que parece como una semilla. Sigamos. Sebastián Pinzón, un colar, utilizó diversos materiales, el hombre que se extiende, que se estira para tomar esa semilla que es como el comienzo de todo, es la posibilidad de ser, es la posibilidad de nacer, es la posibilidad de realmente tocar el cielo y cuidar esa semilla y plantarla y regarla. Y eso es lo que creo un poco deberíamos hacer todos. Y es un trabajo muy interesante para el hombre. Sigamos. Y acá vamos a saltarnos una de las obras, que era una obra musical. Es musical, sí, sí. Entonces, las obras musicales las vamos a estar compartiendo también en todas las redes de Canto al Agua, en la página web. Igualmente, estas obras que está presentando acá Carla van a estar disponibles. De hecho, ya pueden ingresar a cantoalagua.com. Y pueden ver toda la galería de las obras visuales, las obras sonoras, y en video también las estaremos compartiendo vía redes sociales próximamente. Entonces, acá vamos a... Pasará la de Augusto Mércil. Paso a Agustín. Sí. A Agustín. Va acá la obra de Agustín. Bueno, es una siembra, una siembra bajo la luna. Son trigos que crecen elevados hacia el cielo. Muy bella la obra, muy bella. Bueno, Marta Silberstein, que es una artista argentina. Ella es una artista que viene de la gráfica, del grabado, pero también escribe. Así que escribió un texto para la tierra, que después ustedes van a poder leer en la página de Canto al Agua. Es un poema. Tanca Sánchez es una pintura muy, muy bella, que tiene como una luz que se arma dentro del chacra cardíaco, que baja hacia el plexo solar. Y es como una flor, pero que también ilumina su interior. Y muy interesante la pintura, muy, muy interesante, muy espiritual, muy sensible. Alba Cecilia Sandoval es también un poema con una obra textil. Y bueno, esto lo dejamos para que cada uno pueda leerla y pueda sentirla. Y hacer que estas palabras, de alguna manera, los penetre. Blanca Inés Ron Cancio. Una fotografía de flores muy bellas. Entonces, sigamos. Brian Vieira. Estuve viendo su Instagram, me llamó mucho la atención, me gustó. Y es un ilustrador muy interesante, les recomiendo seguirlo. Me pareció muy buena su obra. Así que me incitó a meterme en su Instagram. Bueno, lo están viendo, ¿no? Es una ilustración muy interesante. Jurema. Es una serie de fotografías. Es como una secuencia fotográfica. Una secuencia narrativa, dice aquí, ¿no? Las fotografías de estas series se pueden exponer de forma serial o individual. Pero como serie es muy interesante, ¿no? Porque la secuencia hace que haya un recorrido y el recorrido hace que haya un tiempo. Y el tiempo hace que haya un movimiento. O sea, el espectador debería transitar, moverse para poder ver toda la obra en su totalidad. Es muy interesante cuando el artista plantea una serie, una secuencia. Sigamos. Esta es de Estela, ¿no? Sí. Es una obra textil. Textil con pintura. Entiendo. No sé si es volumen. La fotografía a veces, bueno, pasa que uno pierde un poco de sensibilidad con respecto a darme cuenta si es una técnica o la otra. No importa tanto las técnicas. Las técnicas tienen que estar siempre al servicio de la imagen. Y lo que importa es esta imagen, ¿no? Yo me imagino que esta es la tierra que sostiene. Y de ahí hay flores y frutos que nacen de ella, de esta gran mujer. Sigamos. Lilo de accesorios es una obra textil, un tejido. El tejido tiene mucho que ver con la tierra, con los telares, con la trama y el urdimbre, con el tejer una red entre todos, estar unidos, como en el día de hoy, a través del arte, a través de esta posibilidad de Canto al Agua, de este tiempo tan especial de pandemias, permitirnos tejer una red de arte para esto, para unirnos en un mismo, a ofrendar. Tal como dijo Héctor el día que presentamos, ofrendarte es una forma de pagamento que los hombres y las mujeres estamos haciendo, ofrendando nuestras tierras y pidiendo perdón por todo lo realizado. Gracias, sigamos. Bueno, acá está, yo creo que venía trazada, me parece. Rosana Ruiz es una performer argentina y, bueno, ya está muy conectada con la tierra y esta debe ser una imagen tomada de una performance que ha hecho sobre la tierra, sobre su jardín. La verdad es que a mí lo que me nace frente a cada una de las obras es un sentimiento de alta gratitud, es agradecerle a estos artistas y a estas artistas que se han conectado con la tierra y que han, de alguna manera, enviado todo su poder para decirnos que la tierra vive y que la tierra es vida y que el arte también es vida, o sea que estamos, de alguna manera, retroalimentándonos. Sigamos. Raúl Albanese es un artista de Guareguaychú, de la provincia de Entre Ríos, de Argentina. Es un collage digital, es una tierra que se llena de flores y de picaflores y de abejas y de mariposas y es un poco lo que está pasando en estos días porque yo lo que veo en mi jardín es que cada día hay más mariposas y más pájaros y, bueno, evidentemente el aire está más limpio porque hemos parado, hemos apagado los motores de todo y hemos encendido el motor del corazón y eso es muy importante. Estamos todos reflexionando, estamos todos sintiendo lo que pasa y más allá de la pandemia, hay otra pandemia, hay una pandemia de amor. Así que esto es un poco lo que se ve en esta obra de Raúl. Sigamos. Acá vamos a, mientras termina de organizar acá las siguientes obras, que están acá también ya acompañándonos Héctor y Carolina. Ah, qué bueno, hola. Vamos a ponernos acá al aire para que saluden mientras continuamos con el siguiente bloque de artistas. Hola, Carla, ¿cómo estás? Hola, Juan. Hola, Carla, buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días. ¿Nos escuchan? Hola. 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 Hola, hola, yo acá los escucho. Hola. Hola. Pero yo no. ¿Tienes escucha, Juan? Bueno, me voy a meter en... Yo sí. Carla, ¿tú escuchas a Héctor y a Caro? No. Bueno, pues, de pronto, mientras los logras escuchar, Caro nos puede contar un poco cómo ha sido la recepción de las obras que han llegado a esta convocatoria, cuál ha sido como tú sentir con respecto a... a, pues, a recibir todo, pues, como todas esas ofrendas visuales, sonoras que han llegado para el Día de la Tierra. Pues ha sido bastante especial. ¿Eso para mí o para Caro? Para Caro. Pues ha sido bastante especial porque, digamos, he sentido por este tipo de ejercicios son ejercicios de sentimiento y lo he sentido en el tuetan. Es ver cómo las personas dialogan, ofrendan y se emocionan de poder mostrar lo que están haciendo porque es muy especial. He visto trabajos de niños, he visto trabajos de señoras, he visto trabajos de señores, he visto collage, he visto tejido, he visto siembra. Entonces, también como la manera en la que se recibe y la manera en la que se da ha sido muy emotiva. Y para mí, digamos que ha sido muy significativo porque fue un momento en el que me concentré en mí y pensé qué podemos hacer para generar acciones y activar. Y dije, pues ofrendar y entonces como dar y poder mostrar lo que uno da y poder tener esos diálogos. Entonces, para mí ha sido muy especial este ejercicio, ha sido muy especial recibir las obras. Las he visto, las he organizado y las he sentido de verdad muy especialmente. Vale, Caro, muchas gracias. Entonces, acá vamos a seguir con Carla. La siguiente obra que llega es de Verónica Galazzo. No, Vanessa Galazzo. Vanessa Galazzo. Vanesa Galazzo, que es también una artista argentina, que trabaja con el dibujo, pero previo al dibujo hace toda una búsqueda de la palabra. Busca palabras en los diarios y estas las pega primero y sobre esa pegatina que arma, después sigue pintando. Realmente es muy interesante su forma de trabajo porque hay un concepto previo que sostiene toda la obra que después coloca sobre toda la técnica pictórica o de dibujo utilizando diferentes materiales de dibujo y que coloca sobre la pegatina de palabras. Todas las obras están cubiertas de palabras. En este caso, obviamente como ofrenda a la tierra. Seguimos, entonces. Verónica Bonta. Verónica Bonta también es una artista argentina, fotógrafa, y en este caso es agua y ladrillos. Ladrillos que, en definitiva, es arcilla, arcilla que nace de la tierra. También, de alguna manera, la tierra nos da la posibilidad de construir nuestras propias casas o en algún momento va, así fue. Seguimos. Sebastián Cabrales. Es un dibujo. Una ofrenda a dibujo. Seguimos. Silvana Blasbal es una artista argentina que trabaja con la naturaleza muchísimo y hace muchos años que tiene una serie que se llama Enfoco. Con esta serie lo que hace es enfocar, de alguna manera, con su ojo de artista, a todos aquellos animales de la naturaleza que están en extinción. Y también habla, de alguna manera, de esta multifacética función de todos los animales, cómo se reúnen. Es como una retroalimentación. Estos tigres están pintados, están llenos de otros animales que se le posan encima. Y la obra se llama Transmutando en Pasarela. Es como una transmutación permanente. Un animal se mete por adentro de la boca de uno y se transmute y se vuelve otro. Y la naturaleza está siempre en cambio permanente y siempre, de alguna manera, puede más allá de todo. Y se impone. Eso es como la vida. Se impone siempre. Acá el color y los animales y los diferentes insectos están como, de alguna manera, imponiéndose y son un soplo de vida. Seguimos. Pablo Miranda. Un dibujo, un sueño, me imagino. Esto que soñamos todos. Que los animales estén libres, que las tierras se cultiven, que las semillas broten, que los sembrados crezcan y que nuestro pelo se transforme en agua, que alimente todo eso. Si el hombre alimenta la naturaleza, todo puede cambiar. Sigamos. Lina Bermeo. Es una flor que nace sobre el agua de un camalote, de un loto. Cuánta belleza en esta ofrenda. Seguimos con una obra de Silvia Kerner, que es fotógrafa. Y acá son unas llaves que tienen unas piedras. Muy especial, muy conceptual la obra. Sigamos con la de Alexandra Rendón. Antes hablábamos del arte textil cuando el artista teje y arma su trama y urdimbre. Y acá en la naturaleza misma está armando una trama y un urdimbre. Cómo se entretejen estos tallos, estos verdes por debajo de las hojas. Una muy buena captura fotográfica. Sigamos. Patricia Villaverde. Acá vamos a pasar a una obra que también es como todo un proceso pedagógico, artístico, pedagógico que es de el hogar compartir bochica. Ok. Entonces, acá ya la presentamos. Son niños que trabajan hogar infantil compartir bochica. La gracia de vivir. Qué bueno que en las escuelas los niños puedan tener este contacto con la naturaleza, con hacer sus propios gafos de plantas y sentir lo que es plantar y llevar a crecer esos pequeños brotes. La mejor enseñanza. Sigamos. Paola Salinas. Es una obra textil también. Como si fuera un árbol de la vida. Muy interesante. Seguimos con María Mezquita Niño. Es un proyecto. Es una secuencia de imágenes de diferentes paisajes, diferentes momentos. Es un lindo proceso. un bello proceso de muchas tierras, de muchos momentos, muchas luces, muchos verdes. Bello. A mí me gustan mucho las secuencias. Sandra Juliet de Tancur. Es a veces muy impresionante como siempre uno va por lugares donde no hay nada y de repente crece algo verde y bueno, estos frascos tan tan este tan significantes, ¿no? Tan significantes de algo que guardan. Algo está ahí adentro. Sigamos. Angélica Reyes. Angélica Reyes. Una obra digital que parece en lunas contiene con verdes una ofrenda que interesante como cada artista hace una ofrenda distinta a partir de su lenguaje artístico, ¿no? Como todos los lenguajes se unen y cada uno desde su lugar puede decir desde lo que conoce, hace y cómo las disciplinas están diferentes y variadas de alguna manera es un crisol de posibilidades. el arte hoy es esto, es un poco todo, todo vale en el arte contemporáneo, todo puede ser, cada artista se pone, no hay límites, entonces todos los artistas pueden expresar y comunicar a través de diferentes y diversas técnicas que cada uno puede hasta inclusive inventar la propia. Sigamos. ¿Esta obra es de Ana Herman? Porque no me parece que fuera de ella. Es un grabado. La 34 para mí es Ana Herman. Acá antes de Ana Herman teníamos Angélica Reyes Angélica Reyes y de ahí pasamos a la siguiente obra que es de Toto Serrat Toto Toto Serrat La que vimos recién a la que vas a poner ahora. Ah, es esta flor. Bueno, Toto Serrat es un artista, un docente, un gran docente de arte de Bogotá y una persona muy sensible y con un alto compromiso con el medio ambiente y bueno, aquí es como esta flor es como Toto abierto abierta a todo al bien a servir a dar lo veo reflejado a Toto porque lo conozco la próxima es de Steven León otra flor que nace en el agua que importante el agua no podemos separar el agua de la tierra ni del aire ni del fuego son los cuatro elementos que nos constituyen y esta flor se abre frente a este agua que tiene unos reflejos maravillosos de árboles todo en uno todos los elementos en uno muy interesante muy buena foto también seguimos entonces hacia la de Romina Linder acá para mostrar una que no habíamos pasado que tú mencionaste Ana Herman te la pongo acá gracias gracias bueno Ana Herman es una gran observadora de los bosques de los árboles de las tramas que tejen las ramas de los árboles y por eso digo que lo textil y la naturaleza tienen tanto que ver cómo se unen en su hacer en su forma de trenzarse de armarse de enredarse y Ana encontró en estos bosques que realiza que primero los dibuja y después los mete en la computadora y allí los termina como de de sintetizar o de o de enredar o de ponerles colores y a veces los pinta y a veces los graba o sea como que esos bosques han pasado por todas las técnicas y los lenguajes posibles es una gran artista una gran artista argentina una grabadora que tiene grandes premios internacionales es un honor que Ana haya ofrendado esta obra a ofrendarte a la tierra porque la verdad es que trabaja permanentemente de alguna manera en esta ofrenda entonces ahora seguimos a ver cuál llega y acá ahora sí continuamos con Romina Romina Linder a continuación bueno Romina Linder está en este momento haciendo un desarrollo de una obra muy muy interesante que tiene que ver con una cartografía y bueno así que estos es un poco está trabajando con unos unos dioses unos personajes que se van conformando de pedazos de otros y bueno le dio un sentido a todos estoy tratando de leer a ver si dice alguna bueno después los que puedan abrir la imagen van a poder leer lo que ella escribió allí pero bueno ha hecho en este tiempo de cuarentena creo que casi más de cien dioses personajes deidades o como cada uno quiera llamarles que de alguna forma nos habitan o por lo menos la habitan a ella que es la artista así que ha ofrendado seguramente uno de ellos a la tierra seguimos con Jimmy Rodríguez paisaje con aguas que bajan desde las montañas una pintura unas sierras nevadas acá en la Argentina tenemos nuestra cordillera está siempre nevada ustedes no sé si tienen tantas tantas nieves como nosotros pero pero creo que sí creo que últimamente se estaba viendo un cerro nevado desde Bogotá que nunca se veía por el smog me acordé ahora de esa imagen bueno sigamos Cecilia Prada Durán la pintura muy interesante que diversos todas las ofrendas que tal como como somos diferentes únicos cada uno siente la naturaleza de una manera diferente y también así es la obra distinta única ninguna se parece eso es maravilloso seguimos guau qué maravilloso esto me hace acordar a cuando la tierra estaba planteada arriba de una caparazón de de tortuga pero esta vez la tortuga salió volando qué maravilloso es maravillosa es es un fantástico una fantástica obra digital muy bueno muy muy bueno muy luminosa muy especial salimos de viaje parece bueno acá he hecho una una ofrenda con con este granos y y sobre una mesa seguramente como uno puede ofrendar directamente armando su mandala el mandala es esa figura geométrica que uno arma y diseña como para encontrar su propio centro acá está hecha con alimentos Paula Swistum es una artista argentina también que trabaja con llaves y estas llaves las llaves son símbolos un símbolo que significa cerrar y también significa abrir o sea uno para poder abrir hay que cerrar primero entonces en este cambio en este momento que estamos seguramente entrando en un nuevo en un cambio de paradigmas en un nuevo mundo bueno acá este mundo que Paula representa lo está haciendo con con llaves llaves o sea muchas cosas están terminando y muchas cosas están empezando así que creo que un poco estas llaves vienen a abrir a cerrar pronto para que se abra pronto o en el tiempo que deba ser pero bueno un poco eso es la llave la llave de este tiempo Vanessa Judith López bueno un colibrí que tienen una función tan importante en la naturaleza que es la de llevar el polen de una planta a la otra para que de alguna manera puedan seguir naciendo otros frutos y aparte tan bellos que son sigamos Virginia Crowder es una fotografía un fotomontaje en realidad realizado en la computadora son sus propios pies transitando la tierra y eso es lo que nos pasa de alguna manera como vamos transitando los diferentes territorios como los vamos delineando marcándolos haciéndonos parte de ellos seguimos con la de Iván de Jesús debe ser un dibujo grabado no me doy cuenta muy bien como técnica pero bueno no importa tanto interesante estas piernas que se paran sobre sobre la tierra sobre el agua también y están tejiendo fíjense cuántas cuántas obras con tejidos eso me parece me parece muy interesante en eso estamos todos todos estamos tejiendo tejiendo redes tejiendo redes para estar unidos para soportar para sostener para que todos podamos seguir adelante sigamos Roberta Tirasa una fotografía una foto performance entre árboles en un otoño ahora acá estamos en otoño las hojas se ponen amarillas amarillas rojizas y después se van cayendo los árboles quedan desnudos el otoño es un momento muy especial porque es el momento de soltar los árboles como son tan tan sabios sueltan todas sus hojas no tienen temor a soltar a que todo se vuele y porque llega el momento en el invierno de echar raíces y esas raíces son se hacen fuertes donde bajo la tierra en el lugar donde no se ven justamente y uno ve el árbol todo pelado a veces nos da un poco de melancolía pero en realidad es el momento en el que el árbol está armando sus raíces está haciendo fuerza para abajo para después en la primavera volver a brotar y en el verano estar esplendorosos en verdes así que lo importante es aceptar todos los ciclos de la naturaleza y poder observarlos y contemplarlos para hacernos parte de ellos de esos ciclos sigamos ay ahora mirando yo ya me perdí de quién es porque estoy muy metida en las obras bueno esta es de Carolina Cuervo ah Carolina Cuervo perdón es que me metí en la obra y no y me olvidé del nombre Carolina Cuervo es una bueno acá se vuelve a repetir lo que hablamos usando un poco la geometría sagrada las formas mandálicas que se reproducen y de alguna manera es lo que nos habita lo que estamos todos en realidad la geometría es parte de todos nosotros nuestros cuerpos son armados en modos perfectos los cristales del agua los bueno la geometría sagrada está en todas partes y bueno acá hay una en este arte de trabajo fíjense que hay una simetría ¿no? una como si fuera algo que está espejado un orden un orden que se impone desde lo natural bien sigamos con la de Víctor Cruel bueno un bosque y acá un escrito que bueno lo dejamos para que después pueda leerlos los que entran en la página Álvaro Calle Arango una obra más abstracta fíjense pero es como una explosión de vida sigamos Karen Cartagena ahora un colar juntos demos más vida al planeta y esa es la única posibilidad en realidad si somos uno con la naturaleza creo que lo que vale acá es la retroalimentación si nos sentimos uno con ella todo todo fluye y el arte permite que esto ocurra una hermosa ofrenda guau que fuerte muy impactante esta mujer que asoma con brotes me da ganas de ampliarla la pantalla pero no puedo para verla más de cerca es una pintura pero que realmente se impone esa mujer que crece allá al fondo conectada con la tierra y con el cielo bueno como si fuera la energía del árbol que como decía antes tiene raíces eleva su tronco y sus ramas van hacia el cielo esa es la conexión perfecta y esta mujer está haciendo un poco esa esa función eso es lo que lo que a mí me representa sigamos acá vamos entonces con Daniela Rodríguez son unos platos de cerámica pintados en el del medio hay un feto que es el origen de todo muy interesante muy sentido muy lindo muy sutil y seguramente la cerámica que tiene que ver con con el modelar con el modelar la tierra con el darle forma con con cocinar es un hacer tan tan bello tan bello y ahora vamos a la de Juan Andrés Moreno a ver Juan Andrés contanos acá hay un mundo lleno azotado como rodeado de tigres contanos contanos es un símbolo chamánico el tigre a ver sí creo que termino siendo casi un símbolo chamánico es el mundo rodeado por jaguares que es como de los felinos como en América más representativos y realmente surge como de lo que lo que está ocurriendo ahorita con el tema de los aislamientos que los animales están volviendo a apropiar de sus territorios sí tal cual que hemos visto que los jaguares ya están apareciendo en ciudades están retornando como a esos sitios en los que han de los que a los que pertenecen pues cocodridos serpientes infinidad de animales salvajes están nuevamente retornando a sus hogares y eso es un poco lo que lo que cuento yo acá es un poco como que se vuelvan a apropiar de su propia casa están volviendo a casa o sea los animales están volviendo a casa los peces al agua cerca de las costas y acá mismo también está ocurriendo que cerca de las costas del río de la plata hay muchísimos más pájaros porque claro al no haber movimiento de gente ellos están volviendo ya perdieron el miedo volvieron a tomar lugar su espacio y estamos en un momento muy especial realmente así que creo que estas ofrendas van a van a ser bien recibidas por la tierra sigamos camilo mateus la próxima que bello objeto es un objeto que recrea un mundo como un microcosmos dentro de una burbuja de vidrio hermosísimo me gusta mucho me gusta mucho ese objeto muy interesante como uno puede crear pequeños mundos siendo artista esa gran posibilidad que tienen los artistas de crear yo creo porque creer es crear así que podemos crear cada día un nuevo mundo si todos lo intentamos lo lograremos seguimos por la de Claudia Campanile miren que sutil con una línea una mariposa que va hacia el pelo de esta mujer que tiene flores en la cabeza hermosa ofrenda Lorena Sánchez una escultura un objeto escultórico de una mujer embarazada símbolo de la tierra también nuestra madre Montserrat Arsate ay que lindo su fleón debe ser de un niño hermoso hermoso muy bello Darwin Burgos o recolectar recolectar lo que la tierra nos da los frutos eso es lo que nos va a pasar después de ofrendar y después de pedir perdón y de cuidar la semilla que tenemos todos aquí adentro para cultivar en este momento cuidemos la semilla y obtendremos frutos sin dudas sigamos Julia Martelón sí es un dibujo cuántos cuántas obras tienen que ver con el agua eso es muy interesante bueno es que es como decíamos antes todo todo habla de la tierra y todo habla del agua y todo habla del aire y todo habla del fuego todo en uno Eliana Molina sí otro dibujo pictórico simbólico de aguas que se vierten y de alguna manera van dejando crecer todo a sus costados no es acordar a los paisajes del Nilo que uno ve una foto del Nilo desde arriba y en los costados todo es verde y después termina eso y ya no hay nada de lo que significa el agua cuando hay agua hay verde cuando no hay agua no hay verde o sea la tierra por eso digo que todo todo funciona unido todos somos uno inclusive la tierra y el agua y el aire y el fuego es necesario que todos nos unamos para crear sigamos Ingrid Devia bueno acá aparece de nuevo la geometría sagrada en esta en esta este ¿cómo se llama? no me sale el nombre bueno tiene un nombre especial esta geometría no lo recuerdo es es muy muy simbólica también esta mano sosteniendo esta geometría con los frutos con el muy interesante sigamos con Juan Pablo Capador Contreras acá un hombre sembrando en esta última etapa tenemos mucho con la siembra con con el dar de alguna manera sembrar es darle a la tierra darle darle las semillas a la tierra para que ella las albergue las cuide y luego crezcan fuertes las plantas y después salgan los frutos sigamos con Mariela Mestoy un retrato de cuánta felicidad da la naturaleza eso es lo que siento con esta imagen dejar que se nos vuelen los pelos con el viento y es como casi parte del árbol ella muy interesante sigamos con la última que tenemos Manuel Alejandro Rojas Balbuena se llama Indios es una ladera de una montaña estas estas rocas tienen como formas muy especiales primer primer paisaje de montaña yo quiero mostrar una obra que tenía guardada para ofrendar hoy la voy a mostrar directamente acá en Juan Andrés bueno esta obra esta obra en realidad la hice en el año 2000 y es mi mano es una serigrafía es mi mano con tierra se llama manos de tierra y está hecha en un momento en el que yo trabajé mucho con los cuatro elementos y en este caso sentía que todo pasaba por mis manos era un momento en el que en que mis manos tenían mucho mucho que ver con mi vida y bueno así que anoche estaba durmiendo y me acordé de esta obra y la busqué para ponerla también acá una obra de Adriana Cora es galería en vivo acá que se llama fui ella y bueno la imagen es tierra es un poco fui ella fui tierra y atrás mí una obra también de un artista de Ecuador que a mí me gusta mucho trabajar sentada debajo de esta obra me hace muy bien está totalmente hecha a mano el papel y la costura se llama Isabel Espinosa bueno yo agradecerles siento mucha gratitud por ser elegida para bueno para armar estas estas encuentros de arte estas redes de arte a través de la vida de la naturaleza de sentirnos parte de ella y y bueno y cumplir con el compromiso la responsabilidad que debemos tener todos los artistas de ocuparnos de difundir y de dejar constancia de lo que está ocurriendo siempre siempre el artista a lo largo de toda la historia dejó dejó la marca o la señal de lo que ocurría bueno hoy nos toca luchar por por el medio ambiente nos toca luchar por las mujeres nos toca luchar para para que todo esto se transmute en algo bueno y maravilloso y bueno en eso en eso estamos al menos ofrendando lo mejor de nosotros y creo que cada uno de los artistas que ha participado ha dado lo mejor que tenía para para poner su granito de arena en esta en esta gran en esta gran red que conformamos les agradezco mucho gracias Héctor gracias Carolina gracias Juan Andrés y bueno eso es todo ahora queda todo en la en la página de Canto al Agua para que puedan seguir viéndolos yo voy a ver si también voy a poner los links en mis en mis diferentes sitios para para que para retroalimentarnos gracias 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 muchas gracias Carla muchas gracias por todo tu tu conocimiento y por la presencia de las obras y y si el video acaba de continuar en Canto al Agua nosotros seguiríamos acá con las siguientes transmisiones muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias.